saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadow bears estamos aquí en la clase clerical y voy a volver a traer el mazo de al dira el mazo de lana esta versión me la pasó caos para jugarla en stream para señalárselo a un amigo y tal y me puse a jugar la versión esta fue en el grupo b vale no siquiera en el grupo a pero me hizo un 5-0 en el grupo b tengo que jugar la final todavía no la he jugado pero oye y mucha partida ganando simplemente curándonos y porque no podían con la mesa también que el grupo b ya sabe que suele haber gente de más nueva y todo eso de trazar para más fácil pero bueno mira digo oye no está tan mal llevamos las cosas buenas la mejor la mejor estrategia de este mazo que confidente que con ego saca otra confidente que la única presidio y eso sí tenemos esta carta activa que es lo más importante elvira pues buscamos un montón que hace elvira pues cada vez que nos curamos buscamos la misa vale más 1 ella al final turno y la evolución pues nos da esa habilidad de líder con el mazo básicamente eso y aguantando gastamos muchas producciones por eso llevamos olivia para esa ratoncita que puede estar muy bien para jugarla por 5 incluso para acabar la partida o si nos sobra un pepe en algún turnito podemos jugarla al 3 por ejemplo tener en cuenta que tarda tres turnos al iguales pantazas para jugar 3 y al 6 hacen un turno potente esto lo buscaremos siempre de mano inicial para tener la vida porque sólo las costas 4 así es sólo esto esto viene muy bien para limpiar la mesa está muy leto intentar ponerlo en el turno que de forma cómoda muchas veces lo pondremos un turno atrás porque no tenemos otra cosa que hacer y en otras partes que estén un poquito mejor pues lo mismo podemos poner un poquito más tarde porque mientras más tarde lo pongamos más dura y si podéis poner dos increíbles pero es muy complicado vale esto está muy bien para buscar además esto tiene una sinergia muy buena porque cuando juegas esto busca buscas una escuela aunque no tenga esto activo entonces pueda jugar low directamente que muchas veces el problema que tiene low es que si no ha jugado ya elvira no hay bufado nada entonces más complicado ya tienes que tener esta carta que esta carta absorbe cartas de escuela en la mano y van bufando porque van curando y tal el mazo básicamente cura no cura no cura no algún enfrentamiento lo que haremos a cura no y dejar una mesa muy grande y ya está y en otros podríamos ganar con confidente entregada un par de copias otra que es la forma más realista de ganar aún así el mazo pues tienen muchos problemas porque si te limpian pierdes aún así como llevamos la payasarratoncita esta pues podemos por lo menos hacer turno 5 doble asalto vale para un buffar bastante y hacer daño podemos jugar no me enrore más vale con dron dimensional bueno dimensional que puede ser máquinas podemos ganar por mesa como queda ahí elvira y la que la roba si no el mazo no funciona vale esto por dos está muy bien para robar esto esta carta me mejoró un montón con el buffo hay que intentar jugarlo casi siempre como dos para robar o como uno si o sirve para ganar la partida o dejar una mesa muy fuerte no por ejemplo la emboscada la pone y luego y la bufa la plaza porque la bufa una vez luego otra esto está muy bien pero vamos a esto está muy bien si si tenéis algo para bufar luego o para curar luego marioneta lo en serio y esto es increíble siguiente turno para más a lo que yo he dicho de meter la payasa vale porque salirá al 7 y el 7 es muy buen turno para abrirla también me la puedo quedar desde la mano bueno una vez jugar y esto vale esta partida lo que he dicho que ha jugado al kit marionetas no parece marioneta podemos dar la ganarle por la mesa no una locura vale highlander bueno si 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 puede ganar por la mesa eso es molesto eso es ok vale pues limpiaremos todo y ya está tampoco puedo hacer mucho más esto voy a estar así que no te voy a hacer mucho más esto nada quiero matar ya vale si esto va aquí esto a ver tengo una mano un poco manilla tengo una mano un poco malilla tenemos que plantear la partida a ganar con masas muy grandes lo cual no me gusta mucho pero bueno supongo que lo que toca esto sería esto evo esto para robar o sea es esto 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 voy a tener que jugar la de sabor vale aquí aquí ya empieza a mejorar la cosa pues jugamos esto y ahora esto va a comer estas y la evo que lo tomo la evo la hacemos aquí o aquí no aquí mejor porque él él seguramente le da más miedo esto entonces quiero que este se me ha vale y ahora tengo olivia puedo hacer un turno bastante agresivo con esto que ya pega puedo meter esta hacer dobles curaciones dos curaciones puedo hacer simplemente olivia y esto está bien porque si hubiese mofado esto el tembler no esto pero es que él quiere matar esto porque con esto le limpio toda la mesa y él quiere matar esto entonces digo yo creo que este es más importante de que se bufamos este porque prefiero conservar el que pega arias si puede ser vale así no podemos y nada esto por ocho es muy bestia esto también si tuviese alguna curación barata si puedo meter esto más esto más algo esto curando más algo de dos puedo meter esto primero pasa que esto no se bufaría son tres heals tampoco es tanto es por eso no son claro son dos vamos a hacer la payasa triple payasa vale usa eso para limpiarme entonces vale vale está gastando los recursos no me desagrada entonces ir a eso estoy pensando uff teniendo ya doble olivia es que me apetece hacer la olivia voy a hacer la olivia y luego ya a la vuelta no como como hazme doble porque esto esto me encanta porque robo eso está genial también esto puede comerse esto y esta se podría comer esta es que la quiero y esto con el boss también es muy bueno ya para la vuelta esto es un daño más realmente me merece la pena perder esto creo que sí vale vale porque es que si no puede contra mi no el tío le da bien claro ahora o tiramos esto esto evo vale eso simplemente lo va a meter a daño pero viene bien vale 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 oye si me sobrevive un bicho está bastante bien y esto es muy bueno porque esto bufa bueno aunque ahora ahora ya no le puedo matar de tanto golpe hace eso me va a limpiar todo aquí vamos a perder simplemente porque mi rival está pudiendo limpiar todo y yo no tengo escudo y al final me va a morir esto es lo que os quería decir podemos ir por esto pero claro le queda otro turn esto ya tiene turno infinito como hacemos esto esto serían tres meter esto evo y las confidantes esto esto matar las confidantes meter esto y ya está guardar esto intentar hacer algo con las confidentes y luego meter esto el siguiente turno para que peguen todos de 4 creo que es eso me hacemos esto para limpiar y ya está me como albira y punto el problema es que eso me puede pegar de cuadro en cuadro pero bueno tengo la tengo la de esta ahí me puede matar 2dk al 9 no limpia todo yo pego 8 fallasa olivia entra fallasa olivia y esto entra gratis quiero jugar todo esto cuando pega esto pega de 5 entonces si si esto lo va a estrellar aquí esto va a salir gratis así que me da igual las búfanas igual porque yo lo que quiero es matarlo esto aquí esto aquí metemos esto aquí es 4x4 es esa ¿no? ¡Olé! ¡Olé! increíble yoritomo no no me lo creo no me lo creo yoritomo pero ¿quién eres? ¿quién eres tú? ¿qué ha hecho con el antiguo yoritomo? ¿quién eres? puto amo vamos a hacer otra no sé tío que ha hecho con el antiguo yoritomo pero ¿quién es el antiguo yoritomo yoritomo será cristal seguramente quizás está mejor que esto bueno por lo que he dicho el vira es la que lo roba ¿vale? el vira pues esto esto está genial ¿eh? mmm al 4 voy a tirar esto al 5 esto no se va a cargar tal vez me lo quito ahora sí se cargaría pero bueno necesitábamos esta ¿sabes? esto lo intentaremos ganar con la técnica secreta de vira evo y luego confidente evo mejor lo mejor que tiene el mazo básicamente vale esto puede ser interesante pero lo bueno es que yo mazo no hace nada lo malo es que no hacer yo nada también es malo ¿sabes? yo debería estar presionándole esa no casa ¿sabes? pero bueno supongo que tampoco está es de amuleto algo que jugar por favor vale está bien porque puedo hacer el vira lube bueno no puedo porque no puedo realmente pero vamos que está de puta madre realmente el amuleto ese que no me deja dos de vida me da igual porque yo voy lufando entonces da igual y dejar el vira con más vida le molesta pues si no puede con mi mesa le mato directamente es muy probable que el turno loco de confidente sea increíble tenemos esto hay parabena ¿estáis disfrutando de la parabena? es increíble 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 vale 5 de vida eso lo tiene que matar y como esto supongo así confidente confidente como low si la low la juego me va a intentar me pasa TK si me pongo no puede verdad a apagate ya se queda bueno TASA se queda muy bien esto estaría genial pero ya es muy tarde yo no puedo ir ya tengo que ir aquí me gustaría pero estoy muy tarde si lo tuviese ya en la mesa se dice pero el turno tiene que ser este ahora hacemos esto me como esta que es la peor y ahora esto simplemente le mato el bicho gratis aparte como un fuma estoy pegando de 14 puedo usar hasta 3 que si no puede matarme ¿no? un día de daño yo sé que se me ha sotinado TK pero un día de daño ¿no? un día de daño ah que me limpia eso si me jode si tiene otra TASA me gana vale que me limpia una puta puedo meter esto esto puedo meter esto Evo directamente que son 3 claro yo no de que ande esto yo como me gana yo diría que si ¿no? metemos esto Evo esto ya lo jugaremos luego 2x8 puedo jugar estos 2 o puedo jugar esto solo y lo me juro un poquito menos pero bufo todo está bien ahora ya está 10 de vida él ya ha gastado todo su combo me puede matar estoy un poco acojonado porque sé que ese mazo tiene capacidad de TK pero un poquillo más y me limpio pongo el área no me limpias bueno me limpia 1 este es por 8 ¿no? por 8 así Joaquinito algo que robo estaría bien si no juego esto esto y esto solo que te quiero decir vamos a a los loquillos ¿sabes? y me pego aquí si porque ahora este ah mira eso sale esto esto ya directamente le va a limpiar cualquier mes se me cura entero y jugar esto para luego matarlo al día vale tiene el de ese me puede matar tengo muy poca vida a ver me lo guarda para meterle el 8 me gustaba pero es que creo que me moría ya si no me curaba me moría ya y aquí partía más supongo que esta partida es muy favorable para él ¿sabes? porque no ya estoy muerto por que él tiene tiene herramientas de limpieza suficientes para ganarme actualmente que pina tío además está a punto ¿eh? sí supongo que supongo que desgraciadamente que cualquier maso que te puede limpiar la mesa y se me ha quedado un bicho vivo casi la he liado me he emocionado por la partida anterior y posiblemente la he liado y hecho algo mal puede ser aún así bien vamos a echar la última se estaba todo flipado por la partida anterior que he ganado y he hecho un misplay del averno pero no lo he visto puede ser yo creo que haber jugado así a que no me podía limpiar era lo mejor pero como habéis visto esto está bien parro como habéis visto los mazos que limpio es muy fácil todos tienen alguna herramienta de limpieza más o menos buena por ejemplo esto van pichando mesa van pichando aquí sí que es muy buena la de la de emboscada porque su herramienta de limpieza van pichando entonces aquí sí porque le meto a la base y tal luego el amuleto si hubiese entrado al 3 hubiera sido increíble o al 4 no al 4 no al 5 al 5 habéis visto podría jugar al amuleto en 5 y haber intentado poner la partida un poco más a late sí quizás era quizás era el play bueno tío lo he pensado haber hecho el amuleto y luego a veces era el 6 lo de la emboscada hubieran tenido más vida y posiblemente ya sí que no me hubieran limpiado puede ser vale ahora ahora viéndolo tranquilamente y pensándolo puede ser puede ser y es muy posible que sí vamos a jugar esto por aquí a ver aquí me curo un poquito esto es que me falta esto es que con una curación es como ahí lo tengo que hacer vale porque eso no lo puedo dejar bien me gustaría limpiar todo pero va a ser imposible pongo así lo hacemos así que puedo no porque solo cada vez que se bufa y porque aunque yo por mucho que lo cure no va a funcionar ahora hacemos elvira evo y luego ya veo es que si dejaba el tribunal en vivo he perdido la partida entonces prefiero esto que me da esto me hace me da mucho la acción de perder la partida pero porque he ido lento si no así eso perdí a 100% ponerlo como otras tres quizás está bien va a tradear ya está no va a tradear la mania el otro el otro lo haremos vale tampoco está horrible esa para lo que puede haber sido si no lo buffa ¿lo buffa? uy que no lo buffa ni siquiera a ver si en deturra es muy posible que podamos tirar que tengamos que tirar no tengo esto ponerle esto a través de vida no es no cambia mucho esto sale si os dejáis dos patas invoca esta carta al primer turno si tiene uno más papeles restantes y más puntos de evolución ah solo uno vale 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 solo más puntos aquí podemos tirar esto más tirar esto meterlo una y meterlo a las cartas no me gusta no me gusta nada tampoco tiene mucho hueco así que estoy contento no puedo jugar demasiadas cosas quizás es dama es que va a hacer cosas recupero solo un punto de ego ah me mata ya a no que no me mata vale ahora sí ahora sí porque tengo esto voy a matar a estos dos bichos comer sí o porque es más eficiente o esto que es más curación pues mejor ya voy a gastar igual puedo comerme esta yo creo que voy a comer todo puedo comerme la otra esto debo si no lo mata que se muera a 12 vidas a 12 vidas me puedo morir vale no las pongas lo de quizás que tiene letal pues nada esto es la realidad gente hemos ganado una partida luego ha habido una interesante y luego esto es la realidad este es el problema que tienen este tipo de mazos es que tú tú ganas a mesa y el otro gana desde la mano así que el problema es a duverse el problema es a duverse lleva un tiempo que hambre y si tu mazo no es hambre hambre y a mí y a mí me gusta el mazo hay mazo de mano que no me desagrada puedan ser divertidos por ejemplo divertidos los mitos vale un mazo divertido cosas el mazo divertido de mano pero que todo sea desde mano tío que no se pueda jugar a mesa tío que incluso clases como imperial te tengan que ganar con un combo desde la mano tío y cosas así no me termina a gustar pero bueno handersa que le vamos a hacer espero que le guste el vídeo si así ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos mucha suerte en vuestro camino viajaros nos vemos adiós nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo